Los bomberos voluntarios fueron alertados en horas de la madrugada de este jueves 11 de noviembre para controlar un incendio que se registró en un tercer nivel de una vivienda ubicada en la 19 calle y 29 avenida de la colonia San Pedrito de la zona 5 capitalina. Socorristas se sorprendieron pues luego de apagar las llamas encontraron el cadáver de un hombre. En una habitación del tercer nivel se encontraba el llamas, apagafuegos, controlan rápidamente las mismas evitando que se siguiera propagando a toda la residencia. Al hacer el alabón de descombramiento se localiza en una cama el cuerpo de un hombre de aproximadamente 25 años el cual estaba quemado con un alambre atado al cuello. Al evaluarlo se constató que estaba fallecido por lo que se ha dado aviso a las autoridades correspondientes. Hasta el momento esta persona no ha sido posible identificarla. Según indicaron él se encontraba hace unos pocos días iniciando a vivir en esta residencia por lo que no se pudo lograr la identidad del mismo. Según hipótesis de investigadores, previo a que el cuarto ardiera en fuego la víctima fue estrangulada con una cercha. Para borrar evidencias el asesino provocó el incendio. ¡Gracias! ¡Gracias!